Atención, nuevos incorporados a la tarjeta alimentar que pasa con los jubilados. El Ministerio de Desarrollo Social dio una buena noticia al personal rural temporario o estacional. A partir de la elaboración de una resolución se asegura la tarjeta alimentar a trabajadores golondrina. Los pagos están a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. La incorporación de los llamados trabajadores golondrina a la tarjeta alimentar se hizo con la resolución 1163. Los empleadores rurales tienen problemas a la hora de contratar trabajadores temporales. Debido a ello se compatibilizó el cobro de planes sociales con el empleo estacional en agosto de 2021. Dicha medida fue adoptada por el presidente Alberto Fernández mediante el Decreto 514-2021. A partir de ese mes, estos trabajadores tenían asegurada la Asignación Universal por Hijo, AUH y tarjeta alimentar. El beneficio también se extendía al programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, en diciembre de 2021, Desarrollo Social los excluyó del cobro de la tarjeta alimentar. Debido a los reclamos, el ministerio dirigido por Victoria Tolosa Paz volvió a incluirlos en el subsidio. Como resultado de esta medida se beneficiarán cerca de 60.000 trabajadores golondrina. Lamentablemente los jubilados y pensionados de la mínima no están todavía incluidos en la tarjeta alimentar, a pesar de que el gobierno consideró su inclusión hace casi dos años. Queremos volver a reiterar la necesidad de que jubilados y pensionados puedan contar con este extra, que ayudaría a la seguridad alimentaria por lo menos de los que cobran la mínima. ¡Gracias!